La peste negra fue la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. Mató a 75 millones de personas, murió, falleció un tercio de la población mundial. ¿Cómo lo resolvió la vieja Italia? No existía Italia en ese momento, la vieja Italia. En 1377, la colonia de Ragutza, Venecia, se decide que los barcos esperen 40 días y 40 noches atracados para verificar el estado de salud de cada uno de sus tripulantes, pasajeros. Que se buscaba controlar el ingreso de los chinos. El viaje era de China a Italia, que expandían la peste justamente por toda Europa. ¿Qué nombre le pusieron a ese ejercicio de esperar 40 días y 40 noches encerrados, aislados del resto de la sociedad? Y vamos a ponerle cuarentena. Parece increíble, pero, a ver, 600, ¿está bien? 600 años después, más de 600 años después, seguimos apelando a los mismos métodos. Mi opinión personal, no tengo ninguna duda que tenemos que ir a una cuarentena de verdad. Cuarentena de verdad significa cuarentena. Cuarentena es un día de inicio, un día de final. En el final, quedate en tu casa porque no podés salir. Y donde todo está cerrado. Todo está cerrado. Todo es todo. Yo me acuerdo de toda la charla que tuvimos a hacer. Todo es todo. 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 Y dijo, tienen que estar abiertos los bomberos, los médicos, los supermercados, la farmacia. Y nada más. Y nada más, Bernie. A ver, el 8 de abril pasado, el gobierno decretó la cuarentena desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿te acordás? 6 horas sin circulación. El 14 de abril, el gobierno amplió la cuarentena. Lo llevó desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ya son 10 horas sin circulación. Bueno, el próximo paso es este, muchachos. Ir hacia la prohibición total de la circulación más cantado que Tango de Gardel. Yo creo que el hombre va cediendo libertades muy lentamente sin darse cuenta, ¿no? Te vas como acostumbrando. Hasta que un día entregás toda la libertad. Y llamativamente aceptás. Como que, bueno, ya te vas resignando. Primero cerraron la noche y vos dijiste, bueno, no está tan mal. Después cerraron los bares y vos dijiste, bueno, no está tan mal. Total, son los bares. Después los restaurantes y vos dijiste, bueno, son los restaurantes. Después las escuelas. Ahí ya te calentaste. Dijiste, no, con las escuelas no. Pero las escuelas se van a terminar cerrando. Vas a ver. Ya en el conurbano están cerradas. Y ahora, un pasito más. Ahora ya el ministro Berni propone un cierre total. Pero incluso peor a marzo, dice él. Marzo del año pasado. Peor. Entonces, yo tengo una sola pregunta con esto. ¿Eso puede pasar? ¿Es viable en la Argentina hacer una cuarentena aún más dura que la del 2020? La cuarentena que imagina el gobierno sería algo parecido a esto. Industrias abiertas. Comercios abiertos. Y hasta ahí. Circulación solo para ir a trabajar. Clases cerradas. Cierre de bares y restaurantes las 24 horas, como era en marzo, que solo tenías delivery. O pasar a buscar la comida. Gimnasios cerrados. Gimnasios cerrados. Shopping cerrados. Oficinas cerradas. O sea, teletrabajo. Servicios personales cerrados. Las peluquerías cerrados. Las peluquerías cerradas. Los micros de larga distancia prohibidos. Y los vuelos nacionales e internacionales cerrados. Entonces, ¿qué funcionaría? Decís vos. Bueno, nada. Los supermercados. Las farmacias. Las industrias con protocolo. Las estaciones de servicio. La recolección de basura. Y los muchachos de Rappi y Pedido Ya. Que son esenciales. Quedó claro. Ah, y el transporte público solo para esenciales. Bernie dijo ni siquiera el transporte público. Yo creo que eso es un delirio, ¿no? Ahora bien, vuelvo a la pregunta original. ¿Esto es viable? ¿Esto se puede cumplir en Argentina? ¿Qué grado de cumplimiento social tendría hoy otra cuarentena dura? Acá hay una encuesta. Dije a COVID asociado. ¿Le creo o no le creo? Bueno, ¿qué haría usted si el gobierno vuelve a fase 1? ¿Cumple o no cumple? Solamente el 37% respetaría lo que dice el gobierno. Y hay un 45,8% que no respetaría lo que dice el gobierno. Y hay un 16% que dice no lo sé. Houston, tenemos un problema grave. El solo hecho de que 4 de cada 10 argentinos evalúen no respetar la cuarentena dura es lo que preanuncia su fracaso. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos ante un gobierno que perdió por completo su autoridad, su legitimidad. ¿Cómo y cuándo perdió la autoridad este gobierno? No, el año pasado, cuando hizo una cuarentena violenta, eterna, furiosa, sin fecha de finalización. ¿Qué me importa cuando tuviera la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios? ¿Qué me importa? Esto no es una ciencia exacta. Estamos gobernando hombres y mujeres que viven en un lugar donde irradia un virus, que nadie sabe dónde está, que nadie sabe en qué cuerpo acecha, que nadie sabe cómo se previene y que nadie sabe cómo se cura. Cómo se cura. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos. Estemos sanos. Bueno, qué déjà vu, ¿no? Terrible. ¿Qué terminó pasando? Bueno, Argentina terminó teniendo la cuarentena más larga del mundo. Duró 231 días. Fueron 33 semanas de aspo. ¿Y qué terminó generando eso? Esa cuarentena fundió la sociedad argentina, pero no económicamente. Económicamente y emocionalmente. Pero lo más interesante es que a pesar de esa cuarentena tan dura, Argentina llegó a ser el séptimo país del mundo con más muertos por millón de habitantes. ¿Qué está pasando ahora? El que se quemó con una cuarentena eterna ve una fase 1 y llora. Esta es la pura verdad. ¿Cuál es la pura verdad? El catastrófico error del 2020 es lo que no le permite maniobrar ahora al gobierno en 2021. ¿Está claro? Yo no estoy opinando si está bien o está mal una cuarentena ahora. Estoy diciendo que el gobierno no lo puede hacer por lo mal que hizo las cosas en 2020. Manejaron tan mal las expectativas de la gente que ahora perdieron autoridad, confianza y legitimidad. Y a eso sumale la vacunación desastrosa, ¿no? Porque tuviste vacunación VIP, Sanini, vacunación militante, los chicos de la cámpora que te hacían la B en la cara y te decían, mirá, como yo soy K, me vacuno, vos jodete. Y las promesas incumplidas con la cantidad, que 10 millones, que 5 millones. Y a esto sumale que países vecinos están vacunando mucho más rápido. Yo lo decía ayer, Chile vacunó al 43% ya de su población. Y Uruguay al 31%. Argentina no llega al 13%. Y a esto sumale el profundo desgaste en el sistema de salud. Hoy, ¿cómo está un médico en la Argentina? ¿Lo pensaste? ¿Cómo está hoy un médico? No sé, un terapista, un camillero, un ciruján, un radiólogo, un ambulanciero, un enfermero. Están hechos pelota, cansancio, sueldos bajos. No tuvieron vacaciones, no pararon. Les dieron un bono de 6.500 pesos, lo que vale un testeo rápido. Se compran un testeo rápido con eso, muchachos. Y después tenés el presidente que dijo que están relajados, que el sistema de salud está relajado. Te darás cuenta que no es fácil. Una cosa es lo que dice el gobierno, una cosa es lo que piensa o decrete el gobierno. Otra cosa muy distinta es que la gente cumpla. Este es un problema enorme. No por capricho, no porque... Ah, lo voy a joder a Alberto. Hoy me levanté con ganas de joderlo al presidente. Me cae mal, no le voy a cumplir la cuarentena. No es un tema político. Es un tema de necesidad. Es una sociedad destruida, cansada, agobiada. Bueno, estas son las graves consecuencias de perder la autoridad moral. Cuando sos un mentiroso, ya nadie te cree. Cuando viene un lobo de verdad, el pastorcito se queda solo. El problema es que esa mentira la pagamos todos. Como dijo Pablo, ¿no? Después de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Gracias. 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 Gracias.